Bueno, para mí es una felicidad enorme poder quedarme acá, poder renovar con este club, quedar muchos años más. Es fruto de mucho trabajo, gracias a Dios se da esta posibilidad. También agradezco a mi familia, al club, a mis compañeros que siempre me hicieron todo mucho más fácil, a todos también los técnicos que siempre me ayudaron desde el principio que llegué al Barça. Al poder quedarme acá es una felicidad enorme, es una satisfacción decir que el trabajo se está haciendo muy bien y esperemos que siga así por mucho tiempo más.